Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4 de AfterYears para finalizar, continuar y finalizar esta aventura y después dar mi opinión. Va a durar a lo mejor una hora y pico, creo que dije que farmearía, no he farmeado. A tomar por culo, vamos para allá, no he, joder, no he venido, hostia puta, vale, eso es grande. Espera, que tengo que matarlo haciéndolo bien, a ver, cero sagrado, y tú invoca a Bajamud. Un momentito, por favor, es que tengo otra vez el sonido muy alto y me molesta un montón. Vaya. Joder, ¿tú crees? ¡Pero por Dios! Oh, vale. Ay, que son dos ranitas. Dominada explosión sagrada. Me acuerdo que dije que iba a farmear para que estas cosas no pasaran. Voy a... Tengo que volver a usar una cabaña, es como una mierda, no puedo avanzar. Me sale un bicho aquí. Esta sala sería como absurdamente buenísima para farmear, está hecho para esto. Pero... Pero claro. Bueno... Ha ido bien. A ver si ahora llego hasta el final de la sala, por favor. Me gustaría. Por favor, quiero llegar al boss. Gracias. Vale. Hoy en teoría llegamos al final, eh. Profundidades, sótano 10. ¡Coño, otra vez! ¡Joder! Me ha hecho lo mismo, puto. ¡Uy! ¡Si le hemos quitado la mitad! Le hemos quitado la mitad que antes. ¡Aaah! ¡Por Dios! Bueno. Da igual, porque antes de tal usaré todos los éteres y cosas que haga falta. No pasa nada. ¡Hostia! ¿Qué es eso? Un... Un chopín. ¡Joder! ¡Oh! Otra vez. Es que son los mismos de siempre ya. ¡Jolín! ¡Qué rápido carga la cero sagrada! ¿No? No carga como muy rápido. Carga absurdamente rápido, la verdad. ¡Jol! Debilidad. No sé a qué, pero débil. Débil. A recibir una hostia bien cortada. Eso eres débil. Panacea. Ahora hacer lo mismo todo el rato. Hacer lo mismo todo el rato. No te mueras, Rosa. Vale. Ahora quita 8.000 solo. Ha bajado la fuerza de ese S.I.L. Joder. Pero que a la mitad. Estos dos hacen la mitad. O sea, si les hacen a la mitad que estos dos. Hostia, y esta cura como un huevo. Estoy mirando así un poco a los lados, pero tampoco... Joder. Besaos. Sí, se va a quedar sin puta de magia ya. 7.000. Me estoy empezando a sentir insultado. No entiendo por qué. Estos lo parten por la mitad. Al dragón. Pero a veces ya no. ¡Ojo! Me he subido el Final Fantasy de nivel. Ese hay que hacerlo. Joder. Otra vez. ¡Venga ya! El mismo bicho. Por favor. Esto es un poco ya de desgaste solo. Voy a empezar a no hacer el acero sagrado. Solo para... Oh, fuck. Aunque saque ataque y ya está. Ah, ya está. Al menos suben de nivel. Que dices bien. Pero joder. ¡Oye! ¿Sois un coñazo? Venga ya. Por Dios. Estos dos están quedando ya. Es que no pueden hacer infinitos, ¿sabes? Pero bueno. Al menos revientan de un golpe. Eso es absurdamente genial. Coño, han aumentado el ratio de combates. Eh, que no. Que me das mucha pereza. Que no quiero luchar contra ti. Hostia. Sois un coñazo, tú. Que pesados. Que pesados. Que pesados. Estaba por culo. Hostia, este es azul. Che, hueito, 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 hueito. Como que presencia poderosa. Espérate. Espérate, mangurrián. Úsate ahí unos Eteres. Ah, sí. Que todas son gratis. ¿Qué coño es esto? A ver. Dale. Odin Lunar. Is this the ultimate refrito? Uh. ¿Qué está pasando aquí? Muy feo. Bueno, ¿pa' qué curarla así total? De un golpe la hacen Chagaflush. Este es el típico boss secundario que es como absolutamente poderoso y... ¡Uh! ¡Madre de Dios! ¡Coño! ¡Joder! ¡Joder! Si le ganamos es por este ataque. Además, ahí ya no le pueden matar. ¡Ay! ¡Que se va a hacer el Zantestrucken! ¡Fuck! ¡No lo había visto! ¡No! Venga, pues un abrazo. Paso de ti. No necesito pasármelo todo. ¡Hostia puta! Me he dejado como tres o cuatro bosses en un juego en realidad. Tampoco maté al Molbol aquel. Hay un Molbol que no maté. ¡Ay, de verdad! ¡Que eres un coñazo! ¡Que no me apetece! Tanto rollo. Aprender los valores de la amistad para acabar con los mismos personajes que con los que termine el otro juego. ¿Qué pasa? ¿No se puede ir de este tío o qué? Ah, sí. Se puede ir de cualquiera. No hay nada por ahí. ¡Joder! Verás. Me cago en la puta. ¡Hostia puta! Son manos. ¡Eh! No puede ser. Un diseño nuevo. Is this a nuevo diseño? Of algo. No puede ser. Es nuevo el diseño. ¿Cómo se llama este bicho, por cierto? Ahora lo miramos. Manos de Ceromus. Ya me lo imagino. ¡Jere, coño! Uno. ¿Cómo se llama esto? Brazo derecho. Así. Como concept. Quita uno. No, no quería invocar a Bajamund. Le atacaría hasta tarde. Ya está. 60.000 kills. ¡Coño! ¡Joder! ¡Ay! ¡Que son los piececitos! Pero, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¡Que me está atacando un... ¡Que me está atacando un señor a trozos! ¡Está King paralizado! ¡Ah, que no nos quedan puntos de magia! Y rosa es una rana. ¡Ah, rosa era la confundida! ¡Ya! ¡No! ¡Ah! ¡Me queda ese! ¡Ah! ¡Venga, copón! ¡Hala! ¡Ay! Centella. ¡Joder! ¡Madre mía, rosa! ¡Estás bien! ¡Qué utilizo en ella! ¡Joder! ¡Cómo está! ¡La pobre! ¿Qué había para... ¿Qué había para esto? ¡Panacea! ¡Pobrecita tú! ¡La han hecho todo! ¡Van a empezar ya a doler los puntos de... De magia. ¡Buff! ¡Joder! ¡Qué pesado eres tú! ¡Esta es la cabeza! ¡Esta es la cabeza! ¡Ah! Vale, ahora entiendo la gracia. Era la cabeza... Era el resto del cuerpo del bicho este. Es gracioso. Porque... Tiene cuerpo. Cosa que... Bueno, no sabemos si tiene cuerpo. Al menos brazicos y piernas. Ataques físicos no le hacemos nada, ¿eh? Venga, hasta luego. Paso de la cabeza. La cabeza no. La cabeza ya la habíamos visto. Los brazos son graciosos, la cabeza no. Este es normal, ¿no? Turbo Eter. ¡Coño! Otros pies. ¡Que me da igual! Que ya no sois originales. La primera vez es gracioso, luego no. ¡Pero por Dios! Menuda zona de farmeo, tú. Ay, realmente sí. Te usas un exilio, te vas al piso anterior y en dos exizos rápidos y ya. Se acabó. Y ya te compras todos los exiles que te dé la gana. 16.000. Acabo de perder... Mira, ya tengo un millón. Acabo de perder 16.000 guiles. ¿Esto es algo? No. Bien por mí porque me queda algo. ¡Joder! Hasta que no salga el cuerpo no quiero saber nada. Pero mía, está bien saber que este tío en realidad estaba completo, pero a gachos. ¿Pero para qué me molesto? ¡Ay, el cuerpo! ¿Que está el puto cuerpo ahí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, 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 a ver. Esto se ha venido muy arriba enseguida, ¿eh? Me falta el torso. ¿Le he quitado algo? Oh, fuck. ¡Oh! ¡Dereguillar! Los dos son igual de peligrosos. Oh, fuck, si es verdad, si tienen la mierda esta. Si tengo el espejo. Buah, solo podemos curar a Cecil. ¡Oh! ¡Oh! Se ha venido muy raro. No me ha molado nada, pero bueno. ¡Ay, se les ha acabado el espejo! ¡No! ¡Soy gilipollas! ¡Se les había acabado el espejo! ¡Y a nosotros también! ¡Vamos, Cecil! ¡Dalo todo! Esto llegó antes, ¿no? Antes de que me lo haga él me puedo curar. ¡Te mato! También mato. A ti te mato. ¡Venga, coño! A mí no me ha puesto espejo. O solo se lo ha puesto a Cain. Como que solo se lo ha puesto a Cain. No tengo el espejo, ¿no? No, no me lo veo. No, ninguno de nosotros lo tenía. Solo se lo ha puesto a sí mismo. ¡Joder! A tomar por culo. No ha valido para mucho. No me ha dado... Yo sé. A lo mejor me esperaba que me diese el... Pero enfrentarme a la parte baja, la verdad. Un pene que solo hace locura. La parte baja solo lanza el hechizo de locura. A ver, un par de E3. Un turbo E3, la verdad. ¡Joder! Es que me van a matar. Bueno, va. A ver quién es. Al menos ver quién es. Me va a matar, pero al menos ver quién es. ¡Me cago en Dios! No lo hagas. ¿Cómo te quedas? Está muy roto porque no podía hacer nada contra ella. Está bastante guapo, la verdad. Bueno, pues... Hasta luego. Yo lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Me he forzado. He dado de mí un 100 por... ¡Coño, qué pesado que eres! ¡Ay, Dios! Pero que te mata ya el cuerpo, hombre. ¡De Dios! Nada. ¡Joder! ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Aparte del color. ¿Tendrá más vida a la otra o esta? No sé. Da igual. Quiero saber el lore que hay detrás de estos gigantes separados. Como igual que los culos de Dragon Dark Souls. Bueno, va. ¿Ya o qué? ¡Cojones! ¡Qué pesados! Pero por Dios. Che, qué putos cansinos. Que sé que falta el Bajamud Lunar, pero... Joder. ¡Ay, va Dios! ¡Ay! ¡No! ¡No quiero! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! Que no, 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 que no quiero, que no, que no. Gracias, hasta luego, 2.400 guiles, no sean tan poderosas, eh. Seguramente no sean tan poderosas, eran como cuando te las enfrentas mucho antes, pero que no, que no, que no. Cojones, que no quiero. Te he dicho que no, copón. Que sois buenas Que simplemente estáis como tontas ¿No? Yo que sé Sois un montón Que no quiero, tío Quiero llegar hasta el final, coño A ver, es que no sé Uy, esto está babado, ¿no? Joder, con las manitas Esto está y no es babado No sé si voy bien o mal de nivel Porque, por ejemplo, está el Odín y tal No puedo, pero también en Final Fantasy V La última de Madmorra y enemigos Que literalmente no puedes Está el Sirio este Este es Bajamud Lunar Paso de él No he podido contra el Odín Voy a poder contra este hombre Venga, ya, por Dios Joder, esta es la única sala Con enemigos originales Y son dos brazos y dos piernas Y un cuerpo Hay que joderse Puto juego Bueno, va ¿Un sitio guardado o qué? ¿Cómo va esto? Coño, gracias Y para volver, además Está de la puta madre esto Gracias, coño Ala Cabañita Arriba no había Estoy segurísimo que había algún sitio Donde se pueden comprar fumasurikens Algún lugar Hay para comprar fumasurikens Que De la ciudad igual, pero Es que no sé Me gustaría tener fumasurikens ¿Puedo guardar aquí? A lo mejor el anterior subterráneo Sótano 1 Puede ser Sí, a lo mejor aquí el nombril este vendía Míralo ¿Cuántos? ¿Diez? Diez va bien Diez fuma Bien riquitos ¿Tú vendes elixires también o algo así? Elixir 5 elixires Total Toda mi pasta Ya me da igual Toda mi pasta Devuelve una vez de 13 Estoy a tope de todo Estoy a tope de todo Vamos a guardar Otra vez Acabo de perder 100.000 guiles O sea, un millón de guiles Así me gusta Eso son compras Venga, va Vos final Esto está como eso Oye, como lleno de masilla blanca ¿Será aposta? ¡Uh! Vamos para allá Me va a reventar la boca, chaval ¡Uf! Profundidades abisales Su puta madre Supongamos que por los lados No hay nada, ¿vale? No hay nada Efectivamente Es solo adorno Tendrías que ver lo supuesto, Ángel Hostia ¿Quién será? Que no sea Ceromus, por favor ¿Qué es esto? Parece que hemos llegado al final Los oídolones nos están advirtiendo Fíjate en esa cosa ¡Es enorme! Aquí dentro hay algo Sé que es así ¡Hostia! ¡Es Azatoz! ¡Madre mía! ¡Isdisa nuevo diseño! ¡Es Azatoz! Coño, es una vagina ¡En serio! Tanto tiempo por una vagina Parece un Azatoz subniburaz Bicho del mal infierno Tres interrogantes se llama Y tiene los ojos de un bicho El Hollow Knight Coño, ¿qué es esto? ¿El huevo espacial o qué? Bueno, vamos a lo bruto ¡Puto muérete! No está haciendo nada Voy a atacarle Ya está ¡Oh! Es que ha convertido en la fantasía Se ha abierto Ah, se ha cerrado Se ha sellado con algo Me ha hecho un drenaje De momento Hasta que haga algo de verdad Voy a atacarle Ya está Me está robando cositas ¡Hostia! ¡Eddie! No Espera, espera, espera Ahí hay que darle un algo ¡Joder! Haga de robarme Mis PM Me está chupando Es canon Pesadito, ¿eh? El señorico Le quito yo muchísimo más De lo que me quita él Pero, joder ¡Eh! Se abrió Ah, ahora se ha muerto Bueno, se ha desaparecido Por fin El responsable de todo Nos está mirando ¿Qué es eso? Es un bebé ¿Has nacido un bebé? Esto es Gigas ¿Se llama Gigas? ¿Vigas? El malo del Erdbaum Oigo Oigo algo Intenta hablar conmigo Directamente a mi mente ¡Cojones! ¿Qué es eso? Es un nombriri Probaré esto Para ver si comprendéis Mis palabras Si entendemos El qué Lo que intenta Seguro que piensas Que somos seres inferiores ¿Verdad? ¿Qué intenta hacer? ¿Quién eres? Como habréis adivinado Soy el guardián De los cristales Parece que para vosotros Los cristales Son la reencarnación De la sabiduría Pero no son solo eso Es cierto Los cristales Han conocido Las herramientas Que necesitabais Para prosperar Como civilización Pero son mucho más Registran y guardan Todo en su interior El proceso Y el resultado final De todas las evoluciones Que se producen ¿Todas las evoluciones De qué? ¿Qué pretendes? ¿No entenderíais Si os dijera Que estoy llevando a cabo Un experimento Que tiene que ver Con la futura evolución De la vida? Esa es la razón Por la que creen Los cristales Los cristales Que envía a vuestro planeta No son una excepción Bien ha llegado La hora de recogerlos He enviado a una fuerza De Mind Nuts A ocuparse de ello ¿Quieres decir Esas niñas? Las Mind Nuts Fueron mi último experimento Gracias a partir De los datos Almacenados Innumerables cristales La parte de la copia de Rydia ¿Pero por qué Esta luna Va a colisionar Con el planeta? Lo siento Pero se ha acabado El tiempo Me temo que aún No habéis conseguido Lo bastante del planeta Como para satisfacer Mis necesidades No puedo permitir Que el universo Resulte invadido Por especies inferiores Que no consiguen evolucionar Hasta su máximo potencial Esa es la razón Por la que la luna No se ha detenido ¿A qué viene esta paja Ahora? O sea Todo ha sido Porque un alien Estaba experimentando Con los humanos ¿Qué? Vas Intencionalmente Por favor Espera Esto va en serio O sea Todo lo de ser Homus Que eran magos Y tal Todo esto Está por debajo De un extraterrestre Que nos está mirando Is this Is this An area 51 Sequel O sea Este bicho Es un En fin Da igual Monstruo O sea Es lo típico De creéis que era magia Pero en realidad era ciencia Vosotros 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 Fais parte del proceso El resultado De un plan evolutivo Concibido por los cristales Que he creado En otras palabras Este es todo mi trabajo Los cristales Osmaendo Y esta nueva luna Por eso me llamaré El creador ¿Qué coño eres tú? ¡Ahí va Dios! ¡Wait! Oh no ¿Puedo hacer Final Fantasy? Pues no Es que No sé si es el combate De verdad todavía Si no lo es No debería atacarle tanto Autoespejo activado Vale Da igual No Da igual Joder También es que tengo Muy poco punto de magia Denaje elemental Activado Copiando reacción Ejecutando reacción Ejecutando reacción Ejecutando reacción Mega ¡Oh! Simplemente está reaccionando A nuestros ataques Entonces tenemos que no atacarle A lo mejor es algo así ¡Coño! También es que hago como un huevo de daño Joder Tercera fase ¿O qué? Ok Hace mucho tiempo Nací en un planeta azul Como el vuestro Pero esperamos más De lo que podíamos mantener Hasta que consumimos Los recursos De nuestro planeta Hasta el núcleo Cuando un pequeño grupo De expertos Se dio cuenta Ya era demasiado tarde Para invertir la tendencia ¿Qué es esto? ¿Una Simbología pacifista Y naturalista? Estoy grabando ¿No? Sí Así que abandonamos Nuestro planeta Y nos embarcamos En una búsqueda espacial De otro lugar El que vivir Pasaron meses Y años Generaciones enteras Vivieron y murieron A bordo De nuestra flota Durante el viaje Unos píxeles Con el tiempo Nuestra capacidad De sobrevivir Se diluyó Hasta desaparecer Atrofiada Por el entorno Artificial En el que vivíamos El resultado Es la nueva luna Que veis Los restos De nuestra flota espacial Soy el último Superviviente ¿Qué clase De civilización Deberíamos construir? ¿Cómo deberíamos Haber evolucionado? En busca De una explicación Me embarqué En la vida De experimentación Y creé los cristales Para grabar Mis procedimientos Una vez realizados Los envié A infinitos planetas Cualquier lugar Que tuviera potencial Para tener vida Lo siento Pero mi obra No puede aguantar más Las reacciones químicas Controladas por la estructura Exterior Me están cambiando Mi cerebro Ha empezado A transformarse Joder Y los tengo muertos Claro Coño Empiezas con un puto fulgor Coño Pero que coño Pero tío Estamos puto locos ¿O qué? ¿O qué? Joder Tendría que haberme curado Hostia puta Su puta madre A lo mejor Tengo que farmear No lo descarto Fuck Vale Entonces al huevo Hay que simplemente Darle hostias Eso es claro Al huevo no hay que hacerle Ni fan Al fantasy Ni hostias Al huevo hay que pegarle Luego a la segunda fase A lo mejor A lo mejor le puedo hacer Un final fantasy a la segunda Es que para el Cuando llegue a la segunda El huevo ya me habrá Drenado Un montón de puntos de magia Es que me hace Me hace el aspir Y luego viene la siguiente Que es que empieza a hacer Magias a tope Uff No sé yo eh A lo mejor me va a hacer falta Farmear No lo descarto Es que Buah Como con Next Death Que hay que farmear Parece fácil En este Juego Al menos tengo Al lado de una Zona de guardado Tengo una zona Con un montón de bichos De un nivel muy alto Pero no sé No sé No sé Ya veremos Ya veremos De momento Simplemente Hostias Y ya está Oh Espérate Como se nos guarda De uno a otro Todo Puedo ponerme escudos Y mierdas ¿No? No Vale Vale Va a empezar a A drenarme ¿Verdad? Ah bueno Ahora se va a cerrar Lo primero Vale Mientras Mientras Está cerrado Me va a hacer Los drenajes Y todo esto No pasa nada Con simples ataques Más o menos Le ganas Voy a hacer Vale Vale Voy a hacer Con Con Rosa Voy a hacer Bendiciones Bendiciones Joder Me ha rogado 150 puntos De magia Joder Quita Con el Con el Drenaje No es tanto Por lo que Por lo que Se cure Sino por lo que Me quita A mi Vale Ahora viene Cuando es un Bichillo Parece un puto Ceto Parece un Bicho Que existe En los Final Fantasy Una raza A lo mejor No tiene nada Que ver Con nada Pero parece una raza Que hay en algunos Final Fantasy En los Tactics Sobre todo Ay Daga 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 Cuéntamelo De siempre Otra vez Una animación Entera Que me toque Que zampar Torrica Hombre Mira Al menos El boss Tiene un diseño Original Tiene Tres diseños Distintos Que todos son un huevo Con algo en medio Pero Cámbialo del medio Habláis mucho Por Dios Pegaos ya Coño Vale Como este Parece que de momento Lo único que hace es Automierdas En plan Ta Pues te voy a hacer un Final Fantasy En la boca Que te parece Nunca es una cosa que creí que iba a decir Te voy a hacer un Final Fantasy En la boca No le voy a hacer un Final Fantasy Porque entonces La única Solo tendrá una respuesta Que es La única respuesta Bueno no sé si va a hacer más respuestas A lo mejor Ataca Vale te hago un Final Fantasy Tú no haces nada ¿No? Vale No hace nada Vale ahora Si le hago un Final Fantasy Y ahora me utilizo Porque ¿Qué respuesta va a tener a esto? Autoespejo Vale Se ha puesto un Espejo Pero ahora va a hacer algo más Porque esa ha sido una respuesta Pues puedo defender con todos A ver Puedo hacer la Mega Warra Que es defender con todos Rosa Haga bendición Ya Todos defienden Menos Rosa Que hace bendiciones Entonces Se nos suben todos los puntos de magia Arriba otra vez ¿Te parece bonito? A mí sí Él no va a hacer nada Parece Es que si el siguiente combate Lo empezamos completamente Bien Porque Solo me va a hacer respuesta A otro Final Fantasy A otro hechizo Final Fantasy Creo que acabaría antes Y utilizará Éteres De hecho es lo que voy a hacer ¿Qué coño estoy haciendo? Vale Él no hace nada Él no hace nada No hace nada A ver Estos me veo que Estos no son un combate Como tal Estos Los dos primeros Son como La fantasía Entonces no hace falta atacarle No hay falta tomárselo Como un combate De verdad Hay que tomárselo Como lo que es Puta mierda Bueno yo que sé Vale Ahora te hago un Final Fantasy Y tendría que reventarle Y ya está Vale Ahí estamos a tope Vale Pues a ver si te mato De un solo Estaría como muy guapo Matarte de uno solo Hasta luego Vale Pues de dos Final Fantasy Y lo mato Vale Bueno saberlo Bueno saberlo Que esto puedo hacerlo Me quedo un poco Tirado ahora De puntos de magia Pero bueno Ahora el primero que llegue Le utiliza una seda de araña Para dejarlo en freno Y a partir de ahí Rosa tiene que curar Como una loca Hay que utilizar el Exiles A tope Y hacerle mierdas A este hombre Que sigue Joder Vamos Paga pa Paga pa Paga pa Otra vez Lees tu puta historia Si es que me vas a matar Y me va a tocar Pensar que tengo que farmear Y voy a tener que farmear Y hacer otro episodio Y hacer el 33 Y no me apetece nada Copón copini Y copete ¿Quieres callarte ya hombre? Esto tendría que poder saltarse Tío Sobre todo Por culpa de los movimientos De cámara Es como Como que no Venga va Venga Que si Que si Que me parece Puta madre Hombre Joder Empieza fuerte Cabrón A rosa no Vale No me mates Hijo de puta Oh Espérate un momento Lo intentamos Ay Solo vale para uno Que puta mierda Oh Solo me ha quedado una Pensaba que darían más Muchas gracias ¿Puedo? ¿Puedo? No me va a hacer No, hay que empezar a lanzar Fumas No, este no ¿What? ¿No me había comprado Fumas? Pero se me ha comprado Ah, vale, ahí, coño Qué susto Me había comprado un huevo Fumas Unriquens No me jodas Qué susto por un momento, tú No sé si... Ah, se lo tanquea ¿What? ¿No se ha tanqueado un santus de mierda? ¿En serio? Pero estamos gilipollas ¿Qué coño? No me jodas Un santus de mierda, tío Que no te estoy diciendo Que se tanque un... Un meteo Estoy diciendo un santus, tío Joder, qué asco Me responde con santus a todo, tío Joder Me va a matar otro Arriba y la mata Vaya ¿Ah, no? ¿En serio? ¿Tiene resistencia mágica? Puede ser No no lo solitaron Yo voy a matar slipro No lo solitaron No lo solitaron Yo voy a tomar No, no, no lo solitaron No lo solitaron No, no lo solitaron Cuando yo no solitaron Total la mata Una, no, no, no Solo le sirve primordia Tu Best No te estarás Responde con Santos a idolones. Coño. No tenía tanta vida. ¿Otra fase? No parece el final. Desde luego que no. ¿Quedan más fases? Me cago en Dios. 0 Gileas, 0 nada. Esto no es el final. Le quedan fases todavía. Joder, qué bicho. Dímelo. ¿Cómo? ¿Cómo se suponía que íbamos a vivir? Ahí va Dios. Que se ha hecho un... Ha nacido ya. Tiene caras. ¿Por qué todos los bosses finales? ¡Ah! ¿Por qué todos los bosses finales tienen caras por todos lados? ¿Qué es eso? Se ha cubierto las tetas por algún motivo ya. No lo sabe ni él ya. ¿Qué es eso? Nos va a tragar. ¡Ah! Ah, nos ha tragado. Pero puta madre. Está todo bien. Nos acaba de tragar. Así de... ¿Vais a rezar por mí? ¿Qué pasa con el rey Cecil? ¿Qué pasa con el rey Cecil? ¡Majestad! 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 Y si llevas a las calcabrinas, ¿qué pasa? ¡Nadie reza por Cain! ¡Ja! No tiene putos amigos. ¡Oh, poderoso Draconarius! ¡Has superado tus pruebas! ¡Sé que eres capaz de ello! ¡Jo! Está todo bien que Cluilla rece por el Draconarius en vez de por su hijo. Por... ¿Sabes? Que está ahí también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es Rivia? Vaya. Se acuerdan de nosotros. A ver, un script de estos para cada uno de los que pueden haber. No podemos dejar que nos derroten, ¿no? Hasta que su joven Alteza regrese. De eso se me acuerdo. ¿El joven Alteza? ¡Alteza! ¿Pero qué? Rezad por mí. Estoy mirando al puto techo. Rezad por mí o lo que haga falta o lo que sea. Pero ya, cojones. Otra vez lo mismo, ¿eh? Me cago en la leche. Esto es... Es que esto ya lo hemos vivido. Hostia, los cristales. Madre mía. ¿Son los buenos? Sí, son todos. Pero están oscuricos porque... Porque sí. ¿Me ha recuperado el color? Todos los que han sido dejados atrás. Mantente con vida. Uno a uno. Vuelve a casa. Me cago en Dios. Y estás yo. Tás que yo. Desquín de un color. Ningún no hay sáyo. Pero prometiste. Dijiste que tenías la luna. Y que todos volvíamos a casa juntos. Debes creer. Sé que puedes superar este momento. Ojalá estuvieras conmigo, Yang. Este es nuestro progreso. Acabaríamos. Todo mi corazón. Lo pongo en un puño. Todos hay que en nuestra patria luchan a tu lado. La voluntad del pueblo se da tu valor. ¿Puedes oírnos nuestros sentimientos? Me encanta porque son frases como muy genéricas. En singular, además. Para que cada uno se lo diga a alguien. ¡Ahora no abandones! Se dicen uno a uno. Por favor. Que mis oraciones te acompañen. Por favor, resiste. Como si... Da igual que personaje tengas. La frase puede valer. Te esperamos. Todo el mundo lo hace. Aún no pienso abandonar. Y tú tampoco deberías. Padre. Fusoya. Concédenos tu poder. Qué guapo. A ver. Está bien. Es emocionante. Hostia. Vas a por esta música. Estís anánime. Joder. Hombre. Qué cachondo me vas a poner. Me vas a poner esta música. En serio. Vaya, por Dios. Va a estar muy guapo. Cuando termine esto. Y me mate de un golpe. Que haga sus manos. Todo el mundo espera. Espera en nuestro regreso. Es que es mi puto juego favorito. Esto no se ha acabado. Aún no estamos muertos. Sí. Esto es por el futuro de Theodore. El futuro de Cecil. El futuro de todo el planeta. Seguimos con vida. Todos nosotros. También está como muy poco. O sea, está muy trillado. Pero bueno. Nuestras vidas están unidas por los vínculos más profundos. Y nadie los romperá. Literalmente la magia que se hace vivos. Es la ciencia de este tío. Los cristales han recuperado su luz. Los cristales son probetas para él. Que tiene probetas. Se llaman cristales. ¿Qué coño me estás contando, hombre? El que ahora está protegido por oscuridad. ¿Y qué? ¿No la puedo atacar? No. Te voy a usar algo. ¿El Final Fantasy? No creo. Hay que despejar la oscuridad. Ah, tengo ocho cristales. Coño, yo qué sé. Buena esa. Este. Este cristal. ¿Qué es? El brillo del que está detenido. A furia del cegador. Detenedme. Detenedme ya. Oh, puta madre. ¿Puedo tirarle más o qué? ¿Cómo va esto? Oh, ya estoy a nuevo, vale pana. Hace Santos, a lo mejor. Oh, no le hace nada. Reencarnación. ¡Ah! Se ha curado. Propagación. Coño. Desintegro. Oye, 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 oye. Estate quieto ya, ¿eh? No tengo ni freno ni nada, ¿eh? Tienes que hacerlo rosa, eso. Joder, se cura un huevo cada puta vez, tú. Oye, ¿cuánto se hace a la vez? Joder. ¡Date ya, hombre, quieto, coño! No creo que iba rosa. ¡Ay, ay, 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 Que me va a hacer una fantasía, tú Que no me hagas mierdas Que no me gusta No, va, ¿qué vas a hacer? Nada, ah, no, vale, nada Joder, tu puta madre Vaya por Dios Nada, Rosa no puede hacer nada Rosa tiene que estar solo para curar, tú Mutación ¿Qué ha hecho? Debilidad cambiada Cambia las debilidades Me da igual, porque no le hago O sea, no potencio sus debilidades ¿Cuántos elixir? Me quedan nueve Como estos No he usado un elixir, ¿verdad? He usado otra cosa Soy gilipollas Es que no es suficiente ni de coña, tú Contaminación Se ha hecho tres mil a sí mismo Esto no le quita nada, tú ¿Esto cuánto hacía? No me acuerdo cuánto hacía esto No mucho, me imagino Vamos copón Te voy a reventar la boca Ay, no quería hacer eso No sabía que era Rydia No me acordaba ¿Podemos hacer un Final Fantasy ahora? Me haríamos muchas gracias Bueno, sí Puntos de magia tengo Sobra Vale, nueve mil Vale Vamos, coño Sí, sí Cúrate lo que te dé la gana Toma treinta mil Anda A tu casa A tu casa Treinta mil ¿Cómo te quedas? Y además me curo Asimilación ¡Ay! ¿Qué me ha quitado? Todos los puntos de magia Ah, no, de vida Oye, 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 oye Oye, 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 oye Debilidad sacro tiene Oye, 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 oye Me has matado todos Tú con tus dos Magias de absorción Perdón, tú Oh, oh Va a volver a hacer Espérate que va a volver a hacerme la La mierda esa La de, la de Fuck Mira, me lo va a hacer Oh, no No sobreviven, eh Necesito que sobreviven el máximo posible Dándole un elixir Al que tenga un elixir Sobrevive Detonación Detonación Vale Rivia y Eddie van a morir Vale Bueno Bueno No pasa nada Solo hay que volver a curarlos Y revivirlos Quedan pocos Ya está ahí, ya está a tope Se hace daño a sí mismo No entiendo para qué No, espera No, Rosa No hagas autoataque Por favor Ah, ha hecho autoataque Habrá hecho el cura más Así que está bien Ah, solo a sí misma Bueno Reencarnación Te hago otro Final Fantasy ¿Cómo te quedas? Te lo hago, eh Vamos No me mata, ¿no? Oh, a uno solo Guaaaa Vale Joder Bueno, no tenía ninguno Creo, así que Realmente da igual Me ha hecho dos seguidos ¿Qué te crees tú? ¿Cuántos? Joder Oye, 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 oye Oye, ya vale, ya vale Ya vale, ya vale Tú te estás pasando Qué animalito, tú Cómete esta Otra vez Las tres seguidas Ah, no, vale Se ha hecho una contaminación Por algún motivo Sigue creyendo Que eso es una buena idea Oh, fuck Otra vez Otra vez Tío, que me puto Da igual Que te mueras ya Es que me va a volver a hacer El hechizo este Entonces da igual Lo que haga Detonación Detonación es que Mínimo mata A alguien A nadie Oh, toma ya Qué bueno A los cojones Muévete ya Por favor Pero cuánta vida tiene Hombre de Dios Copón Es que puto inmortal, tú Esto no vale Para nada Los cristales Ya no puedo hacer Final Fantasy Ya no me quedan Puntos de magia Tengo como la fe De que eso en realidad Valga para algo Pero no Como se yo Otra vez No No Solo Oh No No Es que le quitamos la vida Pero no No parece que haga nada ¿Qué ha sido eso, tío? Vamos a volver a intentar Eh, ¿por qué no puedo? ¿Quién no tiene puntos de magia? Vale, ahora No puede haber nadie haciendo nada Oh, pues este me va a matar Alguien, sí, a Rivia Joder, no soy capaz Uy, gracias, me ha salvado Uy, me vuelve a matar No Me mata Rosa Coño Es que la propagación es lo peor Oh, espérate, espérate, espérate Uno Nos vamos a sobrevivir Si va a hacer la última mierda esta No vamos a sobrevivir Eso, la detonación Ahora revivo a Rosa Esta me la tenía que tanquear Joder, tío No se puto muere Joder, tío Coño, muérete ya Un sismo así de gratis Espérate que me va a reventar el sismo No debería Os tengo a todos a toda la vida No, no me ha hecho nada Vale Vamos, venga, 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 venga Va, 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 va Sismo, es una mierda Va, 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 va Olvida, 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 olvida Venga, venga, que encima me curo Venga, va, 30.000 encima me curo Va, estás muerto, estás muerto, estás muerto, estás muerto, estás muerto Muérete, por Dios 30.000, no ha muerto Venga ya, por favor Te lo juro Es inhumano No puede ser tan bueno Un combate tan largo Otra vez Ahí se ha bugueado porque Bueno, bueno Porfa Ahí va Dios La destrucción ya Ha comenzado Mi destrucción Y la de esta luna nueva Debéis correr Ay, por favor Qué combate más largo Julín Qué infernal Qué suplicio, por Dios Cuánto ya, vamos Una hora y diez Una hora y ocho Ahora ya Bueno ¿Se acabó? ¿O qué? ¿O qué? ¿Más fases? Ahora es tres de esos Intenta llevarnos con él Me tomas el pelo La luna La luna La nueva luna Empieza a desintegrarse Debemos darnos pisa Retirada Corre Alguien nos persigue Nos está persiguiendo Cojones Es muy peligroso volver ¿Por qué? Ahí no me quedan Turboéteres Hostia puta Estoy muy mal Es que no me fío ¿Sabes? Lo mismo me vuelve a decir Que me tengo que pegar Contra alguien No me acordaba A esta sala Corre Cecil Si no hemos vuelto Es por algo Si directamente Hemos salido Es por algo También te digo Que será como Super anticlimático Que ahora me atacarán Manos y cabezas Así Así porque sí Pero algo va a pasar Porque si no No volveríamos corriendo Si no simplemente Volveríamos y ya está Si te vas a ir el camino Es corto Pero tío No puedo hacer un teleport Verdad que no Molaría un huevo Sales de ahí Adiós Ahí no Wait Tocaba un script No está pasando nada Estoy muy tenso Pero no está pasando nada Ah Ah No quiero Quiero irme Ah que por la espalda Me ataca Que me quiero ir Oye 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 Pero estamos locos Oye 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 Que no Que no Que no Que no Que no Que me quiero puto ir No puedes escapar Hay que matarlo De verdad Tío Se está destruyendo A sí mismo Hombre Y a lo mejor A mí también Me quedo sin puto de magia Esto significa Vete a tu puta casa No me dejes de ti Ya estoy sin puto de magia Te lo juro Tiene una cantidad de vida A ver es el creador Pero jolín Es una esponja de daño Nada Nada Ahí sigue Oh ya se ha ido Adiós Hasta luego Venga adiós Me veo contra Baja Mundo oscuro Oh por favor Me quiero ir a mi casa Es que voy a volver a salir Ya verás Es un combate Es un combate Probable Es aleatorio Confío en que si ahora Pronto El creador me matase Cosa que dudo Pero si pasase Empezaría desde que me acaba de matar O sea No tendría que repetir nada Ojalá que no La verdad Como fuese eso Dejo el juego Lo considero pasado ya Vamos por dios Ah Pero si ya estoy fuera Porque me quitan las cosas No tengo ni siquiera Para una triste cabaña Pero como eres tan gamberro Se ha apagado el portal Y se ha roto el círculo Como eres tan gamberro Eh la niña Falta La niña Joder Voy a volver solo por ella La niña estaba aquí ¿No? O era en la siguiente sala Era en la siguiente sala Soy gilipollas Esa es en la otra sala Era en la anterior Era en la anterior Perdón 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 Ah Déjame en paz Déjame en paz No me ataques 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 Estaba aquí la niña Quítate Le pegás No No me ataques Conforme corre Tú Sigues con vida Espera Como ordenaste Otra vez Otra vez Por favor Me quiero suicidar Que no me quedan puntos de magia Como que por la retaguardia Si nos habíamos girado Muérete Saco de push Mucho Nunca Oh, eh, los defendremos Ven con nosotros Ven con nosotros Vaya, literalmente Entendido, yokai No han podido poner al bicho ahí En la mitad de la sala ¿No está con nosotros? Ahora la puedes cambiar en el grupo Ay, 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 ay Que me, que quiero terminar Por favor, en serio, otra vez Venga ya Que nos está persiguiendo El bicharro ese ¿Cuánta vía te queda? Ya no me quedan fumas, eh Cuando hemos dormido Atentos a esa niña Quiere que la protejamos Como la unta de la última De las Maeda O Maede O como se llame Ah Me ha hecho mucha gracia Que se cubra las tetas Te atacaría hasta, eh Esa niña es nosotros Vale, son scripts Dios santo bendito Muérete ya Por favor Es muy grande Tienes mucha vida Reitero que O sea, es como si de pronto Las bacterias Utilisasen las probetas De ensayo Como Como objetos mágicos Y Y super poderosos Me quita 43 Estoy sobreactuando A lo mejor un poco Esa niña es nuestro futuro Me mola el diseño del boss Me mola bastante El creador es un Es un dios muy lovecraftiano Es un Subnigurath Yogoth Todo Va a estar esto así Hasta que salga De la luna Hasta arriba Hasta que entre en la ballena lunar Y me vaya de la luna Todo para arriba Venga, ya Porque me ha quedado claro Ya que esto queda muy guay Y sí Pero que no hay nada más Que hacer Creador ¿Cómo has podido? Tienes que hacer todos los hechizos Uno a uno Hasta que no lo ha metido No se cansa Otro apagado Vamos, por favor Es que me pone nervioso Porque no me hace daño Pero con algún montón Me haga daño Me voy a enfadar Eres nuestro padre Mira, ya he hecho meteo Gracias Muchas gracias Gracias a todos Ya o qué Ay Por favor Qué suplicio Qué monstruo Un babicho Jolín La animación de muerte Más larga De la familia Fantas Madre mía Ya verás lo a gusto Me quede cuando Matemos a Sephiroth ¿Ya o qué? Ya, se acabó Se acabó Se acabó Fin del script En time Diría Los speedrunners Vaya Otra vez Este tío Siempre ve sus cosas Ahí Cielo santo ¿Qué pasa, señor? La luna Hostia La luna Perdón Se rompe ¿O qué? Yo te sigo diciendo Que en el segundo juego Hay dos lunas En el primer juego Hay dos lunas Así que no me vengas Con mierdas En el primer juego Hay dos lunas Ahora la luna Tiene una luna Se ha puesto a orbitarla Puede ser Hay algunos satélites De satélites Pero son microsatélites Estamos todos ahí Habéis sido muy útiles Todos los que estáis Detrás del cristal Y CO2 Porque tiene que estar ahí Que si no Bueno Pues hemos vuelto A salvar el mundo Pero esta vez Era nuestro turno No es vuestra mierda Qué bonito Qué guay Que a esta le pusieran Ese parapelo Espero que esa luna Desaparezca De una vez por todas Por favor Cásate con el ¿Crees que fue ese tipo El que alejó A la luna de nosotros Antes de que se Desintegrara por completo? Nunca imaginaré Que los cristales Fueran creados Con ese propósito Los hemos perdido Tenemos seis cristales Hemos perdido Tres o cuatro Pero qué significa esto Para el futuro De los cristales Que no nos quedan Que se han roto No es una cuestión De los cristales En sí mismos Son una herramienta Igual que mi espada O la magia Ceodor es el peor Nuevo protagonista Que se ha hecho Una secuela De la historia Tiene menos protagonismo Ya se ha sacado Ahora vamos a ir viendo Cómo se van Colocando en sus sitios Ajá ¿Cuáles son los cristales Que hemos perdido? Vamos a verlo El cristal ha vuelto Y de una pieza Ni más Ni más Ni menos Con esto En orden Nuestro pueblo Podrá al fin Centrarse En reconstruir Nuestra orgullosa nación Leonora Desde este día Perteneces oficialmente A nuestras filas Ah Yo Yo Muchas gracias Esto Si se me permite Ah Es la Ah que guay Es la japonesa ¿Qué? Es Isayoi Que se quiere ir Con Palom ¿No? A Misidia A lo mejor Pero Palom No iba a viajar Por el mundo Para ser Un sabio Uy Ahí estás El anciano quiere verte ¿Ha despertado? ¿Ha despertado? Vaya si lo ha hecho Porom es la que más cambia De todo el juego Te lo juro Es el cambio más Brusquísimo Palom Palom Has vuelto Anciano ¿Qué crees que haces? Ya sabes que no eres Precisamente un joven Se llama anciano Palom Tienes razón Tienes razón Porom Solo dice la verdad Me preguntaba Palom ¿Te has decidido ya Sobre tu instrucción Como sabio? Eso puede esperar ¿Eh? Venga Sabes tan bien como yo Lo indefensa que estaría Misidia sin mi Ah Cuanto tiempo llevo Esperando esas palabras Pero hijo puta Vete ahora Que está todo a salvo ¿No? Vete ahora Y luego ya irás Anciano A partir de este día Dejaré Misidia En vuestras manos ¿Qué? Anciano No puedes Aún no estamos preparados Para el trabajo No os pasará nada Siempre y cuando Estáis juntos Negro y blanco Oscuridad y luz Hombre y mujer Vuestras diferencias Son lo que me hace Estar seguro De que Nos llevaréis Por el camino correcto El colgante Le flota Tú Estas no son Tus últimas palabras O algo así ¿Verdad? Palom ¿Qué estás? ¡Idiota! ¡Vuelve a entrenar! ¡Qué guapo! No está a mí muriendo Sí Claro Pero no te mueres aún Vale, anciano Palom Señor Ha venido una visita De Troya Animación de beso Un beso Besarse Beso Kiss Besito Toshinawa Besito Beso Kiss Besito No pueden Son japoneses No lo van a hacer Venga Venga Taló Leonora Leonora Ha sido Poro Si quieres que te enseñe algo Me temo que no estás de suerte Tienes todo lo que necesitas Es nivel 6 Leonora Lo entiendo ¿Y por qué has venido aquí entonces? ¿Qué pasa con las adeptas y todo eso? ¿Que el viaje aquí es un mes? Yo lo dejé ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué Leonora? Hay muchas aprendizas de adeptas en Troya Y la mayoría mucho más validas en el puesto que yo ¿Y qué vas a hacer ahora? Creí que podría iniciar el viaje hasta convertirme en sabia ¿Es en serio? A tu casa ¿Que qué es? ¿Es tan extraño? ¿Cómo se hace ese viaje? Es un sitio al que hay que ir Al Montor de Alía Empieza por el Montor de Alía Todo el mundo empieza por ahí A lo mejor da una armadura a tu guapa En absoluto Te daré toda la ayuda en la que necesites ¿En serio? ¿Y Palomai? Por supuesto ¿Eso es tu Chinoa? Me alegra por ti, Palom No es creepy la rana apenas Vale, lo que sea Supongo que tendré que cuidar de ti un tiempo más Sí, sí, señor Gracias No os vais a casar, ¿no? Creo que lo más curado todo este juego Es la animación inicial Te repito que faltan cristales Que algunos están rotos Bueno, sí, claro No hemos visto el de Jabul Bueno, sí Así que para eso se crearon los cristales Sí, padre No se me quita de la cabeza ¿Qué? Podría intentar volver a explicártelo si quieres Lucas, la enana menos enana del mundo Por si lo quieres saber No se supone que los enanos Tengamos que estar sentados todo el día Meditándose sobre los misterios del mundo Intentamos no complicarnos, ¿sabes? No veo por qué no podemos patejar los cristales Como siempre hemos hecho Quizá tengas razón ¡Luca! ¿Ridia? ¡Luca! ¿Quién es ese niño? ¡Mid! ¿Quién es ese niño? Ah, el hijo El nieto de Cid ¡Ahí estás! Mi nieto no para yo Quedar sobre las ganas Que tiene de verte Así que Habéis bajado hasta el puto infierno Vale, perfecto Vamos a la Falcon Vaya, ¿qué? Vamos Le van los sugar dadis A lo mejor Qué bien que yo quería Agarrar esto pronto Son las 9 y media Llego una hora y media Con esto ya Una hora y 29 minutos Ahí está Zanketsu En serio Tirad esas cosas a la lava Ya es que me estoy poniendo nervioso De verdad Que las tengáis ahí Como hay otro juego Entre 12 años Van a ser Las calcaiprinas Las malas ¡Oh, vaya! Eso tiene sentido Eso fue solo algo Que encontré En la examinada En el motor De la ballena lunar Tenemos que hacer algo Con esta pieza De aquí ¿Qué tal esto? ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! Eso es mi chico Terminan los dos juegos Y Cid sigue vivo Me cago en la... Nos va a enterrar a todos Cuatro veces Estoy al borde De la muerte De ese hombre En serio Tío, a la lava O sea, ahora No tenéis ni que moveros La tiráis y ya está Si necesitas algo Cid No dudes en avisarme Perdón Abrao Jiot Bueno No me vendrían mal Unos ayudantes La verdad Lali Su majestad ya es libre Padre Ah, bien Me gustaría ayudar Oh, padre No entenderías nada De esta nave Está hablando De tus guardaespaldas Nari ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Es la lijo La lijo ¿Cuántos sitios hay que ver? ¿Cuántos sitios hay que ver? ¿Tú qué cojones haces aquí a este reino todavía exiliado ya? Me pregunto, no obstante Ahora que conocemos la verdadera naturaleza de los cristales Las cosas volverán a ser iguales ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay que ver? Tiene sentido Yo no lo habría dicho mejor Son tubos de ensayo No me eches flores Es como mi marido lo enfoca Y hablando del maestro Yang, ¿dónde está ahora? Rey Yang para ti Adiestrándose, por supuesto, con Úrsula Farmeando Gidgud Vaya, es extraño volver a pensar en cuando Yang trataba a Úrsula como una joya rara y frágil Que lleva la corona Hace un golpe de estado ese hombre Creo que mi estúpido marido me lo dijo mejor ¿Cómo puedo creer en el futuro de mi pueblo si no puedo creer en el de mi propia hija? La curra o ahí, es una paliza Te dije que esto no iba a ser fácil Pone peón en suelo Sí, maestro Es lo mejor que puedes hacer No, maestro, aún no he terminado ¿Qué pasa? ¿Y si? ¿Vale a hablar en el futuro? ¿Vale a hablar en el futuro? ¿Cuál es más que nos상re puede creer? ¿Cuál es más que nos van a trabajar? De acuerdo ¿Vale a hablar en el futuro? De acuerdo ¿Así que el cristal está como siempre? ¿Vosotros tampoco os vais a casar? Así es. No puedo evitar pensar que nuestros cristales son diferentes. Diferentes que los demás cristales que fabricó el creador. ¿Y eso, mi señor? Nuestra nación cree en este cristal, sí. Pero sería necesario mucho más para recuperar su luz. ¿Sugieres que el cristal también está evolucionando? Quizá haya respondido a la evolución de nosotros mismos y vamos en nuestros corazones. Disste mucho cáncer, Edward, pero al fin y al cabo te quiero. Me gustaría creer que es así. Majestad. ¡Ahí está! ¡Ahí, Harley también! ¡Bien! ¿Qué pasa, canciller? ¿Has conseguido el material del que hablamos antes? ¿A mí? Sí, mi señor. He hecho todos los preparativos necesarios. Una coladora de ahí. ¡No! No esperaba menos. Entonces, Alteza. ¡Ana! ¡Oh, él ha dicho! ¡Ana, te la! Es lo más fondo de mi corazón. Os lo agradezco. Lo ha dicho. ¡Chupito! ¡Ana, chupito! ¿Van a estar ahí o qué? ¡No os moriréis, no! Que de verdad sois incansables ahí. Todavía persiguiendo al Eduardo. Yo me asustaría ya. Por favor, han pasado 25 años. Es el fantasma de mi exnovia y de mi suegro. Por favor, murió ya. Son como doga unemal. ¡Jovem Alteza! Tienen ojos. ¿Dónde está su joven Alteza? Se fue hace un momento, señor. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Dónde? Me temo que no lo dijo, señor. Simplemente dijo que se iba a patrullar. ¿Va a buscar a Rivia o qué? ¿Qué significa eso? Por favor, casaos. En serio, que esos dos tengan algo ya de una maldita vez. Vamos esperando ocho juegos. Justo cuando casi hemos terminado de construir el castillo. Me temo que su joven Alteza ha recaído en su costumbre de fugarse sin avisar una vez más. ¿Qué va a hacer? ¿Un meteo? Edje, con Rivia ahora, ¿eh? Por favor. Soy el sipeo que merece la pena. Maestro. Esto me está dando un chocante, por favor, acabad ya. Nada que informar, tampoco ambisidia. Buen trabajo a todos. Podéis iros y vivir la vida que siempre habéis querido. Me hace mucha gracia porque, vale, que los otros son jóvenes, pero Tan Ketsu tiene un huevo de años ya. No, no se puede. No se puede. No, no se puede. Yo he cambiado de nuevo. No, no se puede. Ángel. ¡Hai! ¡Sama! ¡Gracias! ¡Sayunara! ¡Hasta la próxima misión! ¡Sayunara, Sekiro! ¡Ya, por favor! ¡Despedíos ya de una vez! ¡Quiero acabar de jugar! ¡Le estoy haciendo caquita! ¡Ay, adiós! ¡Ay, se ha quedado ahí a vivir la niña! ¡Kuare! 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 ¡No es más feo! ¿Qué? ¡No digas qué! ¿Se supone que tienes que decir sí? ¿Sí? ¡Bien, bien! Así que suena mucho mejor! ¡Kuare! ¿Quiénes son? ¡Ah! ¡Tú! ¡Ridia! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay, adiós! ¡Madre! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Leviatón! ¡Majestad! ¡Y la reina! ¡Miste sin duda un buen lugar, ¿verdad? ¡Jolín! ¡Literalmente esta gente les ha venido a visitar sus dioses! ¡Me alegro de veros con buen ánimo! ¿Pero qué os trae por aquí tan repentinamente? ¡Bueno, no hemos caído en la cuenta! ¡Si no puedes visitarnos, al menos podríamos venir a visitarte nosotros a ti! Así que... ¡Me disculpo, Ridia! ¿Quiénes son? Mis padres. ¡Salúdalos, por favor! Oye... Eso no es muy bonito para tu madre, ¿eh? ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Me alegro de conocerte! Se parece mucho a ti cuando eras niña, Ridia. ¿Por qué es ella? ¡Vaya! ¡Eddie! ¡Hola, Quore! ¡Llegas tarde! Lo siento, lo siento. Es difícil encontrar tiempo libre cuando tienes que dirigir un país. ¡Ah! ¡Maestro! ¡Eddie! ¡Es Leviatán! ¡Es un dios! El que sugirió que te visitáramos, Ridia. Es el que... ¿Qué? ¡Ah, Eddie! ¡Vamos a estar jugando todo el día! ¡Claro, claro! Pero nada de magia, ¿vale? ¡Vale! ¡Eddie! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le va a dar un abrazo! ¡Vaya hombre, fundida negro! ¿Cuántos reinos quedan ya? ¿Ninguno? ¿Qué pasa con Golbev? ¿Qué pasa con Golbev? A ver se verá, ¿no? Si se vuelve a Varonia o si se queda en... ¿Listo, Ceodor? ¡Esta! ¡Nada de ruedines espero! ¿Qué? ¡Por supuesto que no! ¡Fuck a Excalibur! ¡Ah! 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 Ya es suficiente! ¿Kain? ¡Le ha metido dos espadadas a su hijo ahí, todo bruto! Así no se entrena, tío. ¿Le vale a matar de Goblins? Es que literalmente si te pasas el juego en Zodol podría ser un nivel 60 ahora. ¡Kain! Entonces, Eliur suelandrían falta que farmahan. Soy tu capitán de Escuadrón desde hoy. Sí, Capitán, ahora eres un Draco Narius, de pronto. Cuento contigo, Cain. Intenta no ser muy duro con él. Eso depende de lo que quiera Feodor. Todo irá bien, Capitán. Taincho. Me pregunto cómo estará últimamente. ¿Golbez? Sí. Pero no se me hace Odoria de una maldita vez, de verdad. Se había vuelto a dormir a la luna, ¿no? Fusoya estaba muerto, en teoría. Se ha vuelto, en su ballenita. Fingiendo que controla cuando no está controlando nada. Bueno, está muy guay el arco de redención de Golbez. ¿Eh? ¿Has vuelto? ¡Oh! ¡Oh! Solo faltas tú por conseguir una mega armadura. ¿Seguro que quieres irte? Sí. ¿Crees que Fusoya sigue con vida? De hecho, ¿habrá alguien en esa luna todavía de una pieza? No lo sé, por eso tengo que ir de inmediato. Golbez. Es que lo mismo todos los nunares han muerto ya, incluso lo de las vainas. Dejasteis solo a las maez ahí. Adiós. ¡hasta que nos volvamos a ver Golbez! Ceeodoro. Algún día, en alguna parte… Ay, estoy cansado. Ceeodoro, gracias. Ay, por favor Si vamos a volver uno a uno con todos Ya apaga y vámonos ¿En serio crees que esto es lo que más Interesa a las alas rojas? ¿No mejorar Las naves ni un poco? Tenemos un real decreto, Luca Vamos a desarmar las aeronaves y no las volveremos a armar Parece un desperdicio Pero sin duda también una regla Con la que sé si le estaría de acuerdo Joder Estamos listos Cuando lo estés, capitán Bien ¿Destino, capitán? Pues yo que sé Si el mundo está ya pensado entero La vuelta al mundo Partimos en una misión de apoyo a la reconstrucción de todas las naciones del planeta La vuelta al mundo pues hace dos minutos ¿En serio, capitán? Esto te parece un crucero de placer, Cedor Es que Vix y Wes no te enseñaron nada Te juro Que estaba pensando ¿Te imaginas que ahora salen los fantasmas de esos dos? Y han salido No lo he dicho No lo he dicho porque no va a tiempo Pero te estaba pensando Y ahora van a salir los fantasmas Estos tíos salieron en el relato 1 Hace Meses que jugué aquello Lo siento, señor ¿A dónde vamos primero? Damkin Edu nos ha conseguido algo de material de construcción ¿Entonces funcionan las salas rojas o no? Yo, ok O sea, funcionan pero mal ¿Qué pasó? Sí, capitán Ay, va Dios Ahora llegan y bombardean Damkin Nadie se lo espera Y ya está Final Fantasy IV De After Years Completado Poco que decir Que no haya dicho ya Durante mi gameplay Mi opinión es la misma Está bien Pero es un poco Como la segunda parte del Rey León Es menos calidad No tiene las voces No tiene las animaciones Ay, sí que están juntillos Tiene las voces No tiene las animaciones Todos los enemigos son reciclados Y todos los diseños Menos cinco, seis Jolín De verdad Los fantomas Qué miedo Mira para atrás No sé El modo Este Lo de los capítulos Hace eso Que no sea progresivo Que al final de cada capítulo Vuelves a empezar Entonces es fácil En ese sentido El juego No sé si está muy bien Llevado en ese sentido En plan Llegas al final Con todos los personajes Y a quién vas a coger Por lo que has estado usando antes Que son poderosos No te vas a poner a subir a A la chica A Luca Que es que no No te dice nada Es que No sé Entonces No sé Este juego funciona Si después del 4 Te quedaste enamoradísimo De los personajes Que a mí me pasó Que después del 4 Yo me parecía Una maravilla El 4 me parece El mejor Final Fantasy Obviamente Esto es Como siempre Subjetivo a cada persona Y en su momento En el que jugar A un Final Fantasy Mira Fusoya A mí el 4 me parece El mejor Al menos mi favorito De momento Bueno he jugado más Aparte de Bueno He llegado hasta el 5 De momento el 6 El 4 me parece el mejor Y esto me parece Peor Que el 5 por ejemplo Este tal Así Así con el 2 Yo que sé Pero Es eso Es como Si estás enamorado De los personajes Te va a gustar La historia Y como los Presenta Pero Como juego Chorrea Como juego Choca un poco No sé Aún así Se supone que tiene Como profundidad En plan Hay enemigos que no he matado Porque no era suficientemente Poderoso O Había zonas A las que no he ido No sé qué En ese sentido Había cositas No puedo pasar esto ¿Verdad? Pero no sé Se me queda un poco Como Sí También la historia Es como Vamos a inventarnos Algo nuevo Que vaya por encima De los cristales Que vaya por encima De ser homus Pero es eso En el momento En que dices Entre los cristales Eran tecnología Es como No sé El creador Y tal Es como No sé No sé hasta qué punto Está bien llevado Lo de las colaboraciones Solo renta al final Y hay como 20.000 colaboraciones De las cuales Solo son útiles Como siempre A ver No todo puede ser igual de útil Obviamente Como en cualquier juego RPG Si todo fuera Lo más poderoso del juego Nadie haría Ala Pero ves esto Ves este elenco Y dices Pantallazo Y dices Bueno huevo Me tengo que tatuar eso Tío Algún día me tatuaré Este cristal Ese Ese Tal cual Ese El del 4 Fin Pues ya está Con esto terminamos El juego Próximamente el 6 Los cristales completados ¿Quieres guardar? No voy a pasar Ninguna historia Pero bueno Yo lo guardo Y ya está Hay nuevo relato Bueno pues ya está Lo hemos terminado Es eso Me ha gustado Con muchos peros Y demasiados Demasiados contras Así que No sé Le pondría a lo mejor Un 6 Con algo Al juego Quizá un 5 No sé si puedo Como juego No sé si puedo probarlo Porque es simplemente Un refrito Pero Pero claro Luego Tiene que haber Tener cierto trabajo Aquí ha habido Cierto esfuerzo Así que Nada Lo vamos a dejar aquí Y Próximamente Final Fantasy 6 Justo la semana que viene Así que nada Un saludo a todos Muchas gracias por verme Como siempre digo Y hasta la próxima Adiós